¡Wow, wow! ¿Qué estás haciendo? ¡Esta alimaña habla de cuestiones que no comprende! ¡Eso es cierto! ¡No tiene respeto! ¡Es igual de cierto! ¡Oye, suelta eso! ¡Sigue llamándome alimaña, portachón! ¡Solo quieres reírte de mí como todos aquí! ¡Rocket, es el alcohol! ¿Oíste? Nadie se está burlando. ¡Me creé un animal estúpido, Quill! ¡Lo sé! ¡Yo no les dije que me crearan! ¡Yo no pedí que me hicieran pedazos y me unieran una y otra vez hasta convertirme! ¡Un pequeño monstruo! ¡Rocket, nadie te cree un monstruo! ¡Él me llamó alimaña! ¡Ella me llamó roedor! No dejes que te espanten. ¡Duele! ¿Te estás oyendo de mí? ¿Y por qué? Si quieres puedes engañarte y también a otros. ¡Pero jamás a mí! ¡Yo sé quién eres! ¡No conoces nada sobre mí, tarado! ¡Yo conozco todo sobre ti! ¡Sé que finges ser alguien malo y rudo y por dentro eres el más asustado de todos! ¡Cállate! ¡Sé que robas baterías que no necesitas y que apartas a cualquiera dispuesto a soportarte! ¿Por qué? ¡Incluso ese poco cariño te muestra lo vacío e inmenso que está ese agujero en ti! ¡Ya cállate de una vez! ¡Y los científicos que te modificaron siempre te trataron igual que basura! ¡Hablo en serio yo tú! ¡Igual que mis inútiles padres que osaron vender a su inocente bebé a la esclavitud! ¡Sé perfectamente quién eres muchacho! ¡Porque eres como yo! ¡Porque eres como yo!